A partir del 25 del presente mes, las enormes filas que se pueden apreciar en el Departamento de Extranjería del Gobierno Regional de Tarapacá, ubicado allá en la capital regional Iquique, desaparecerán, porque las citas deberán ser pedidas por medio de la red, es decir, se traslada todo a Internet. Por eso, si los nuevos inmigrantes o las personas extranjeras necesitan realizar trámites en la Oficina de Extranjería y Migraciones, deben ingresar a la página www.extranjería.gov.cl, ingresar a la pestaña que señala reserva de hora, crear una cuenta y solicitar su cita de atención. Este procedimiento le permitirá seleccionar el trámite que sea realizar en la oficina correspondiente. La atención se realiza de lunes a viernes de 9 a 13.30, por lo tanto, podrá solicitar una cita en el horario que más le acomode, solo presentando su reserva de hora por Internet y la cédula de identidad o su pasaporte. Bueno, en esta ocasión venimos a hacer una convocatoria, un taller que se va a hacer explicando el nuevo sistema de citas online para el Departamento de Extranjería. En este caso tiene que ver cómo se agendan las citas o cómo se atiende en el Departamento de Extranjería. A partir del día 25 va a ser por citas online, o sea, hay que entrar a la página, crear una cita y en esa cita exactamente es donde te van a atender. Sí, de verdad que es una oportunidad muy grande para toda la comunidad migrante, puesto que lo veníamos esperando hace mucho tiempo. Se terminan las filas nocturnas afuera de las dependencias de extranjería a partir del 25 de abril y todo se va a poder hacer a través de Internet, desde su casa, desde su hogar, sin necesidad de desplazarse, solicitar la cita de acuerdo al horario que también tengan disponible las personas y asistir a hacer su trámite correspondiente. Esa es la idea, de que haya una mejor atención y que la gente vaya bien clara en el momento que solicita la cita y su trámite sea solamente por una vez y no tenga que volver varias veces durante la semana. Cabe destacar que solo se atenderá a las personas que presenten su reserva de hora por Internet y documento de identificación, ya que otro tipo de atención a contar de la cita a fecha no será posible hacer. Ahora bien, y esto a modo de información, ¿cuáles son los trámites que realiza Extranjería? Escuche. Ampliación de solicitud de permanencia definitiva en trámite. Ampliación de solicitud de visa en trámite. Ampliación de turismo. Autorización de trabajo como turista. Autorización de trabajo con visa en trámite. Entrega de certificado de permanencia definitiva. Entrega de certificado de devolución de dinero. Estampado de visa en pasaporte. Prorrogar el turismo. Reimpresiones de órdenes de pago. Cálculo del monto de la multa para solicitar vale vista bancario para empleadores. Entrega de vale vista y emisión de resolución de sanción pagada para empleadores. Cálculo de la multa para solicitar vale vista en banco para extranjeros. Entrega de vale vista y emisión de resolución de sanción pagada para extranjeros. Títulos de residencia. Y traspaso de visa.